chicos game cambió en esta nueva etapa terminó el minado el día de ayer y el día de hoy ya aparece un minijuego en el que podemos conseguir más watt points y también conseguiremos monedas las monedas nos ayudarán para poder subir de nivel para upgradear aquí damos clic en upgrade y para aumentar nuestra capacidad de minado necesitaremos estas monedas estas monedas las vamos a conseguir en el juego es muy sencillo jugar ya saben que yo no sé jugar bien estos juegos sin embargo hago el intento damos clic aquí en play y aquí puede irse por esta vereda vamos a cambiar aquí nos vamos recorriendo estoy perdiendo todas las monedas hay que irnos alineando tapeando pero se acaba el tiempo en este caso he conseguido 15 watt points y 58 claim 58 coins clameamos aquí reclamamos el juego se vuelve a activar en una hora para volver a reclamar monedas para volver a jugar y por lo menos he conseguido monedas para upgrade damos clic en upgrade y aquí me dice que puedo subir de nivel por 50 monedas a 8 watt points capacidad de 8 watt points clic en upgrade y ahora me solicitará 70 que seguiremos lo que estamos consiguiendo en una hora más en el juego subí un vídeo en estos días en el que les comentaba cómo podíamos aumentar nuestros watt points con este boss o este mining rate subí un vídeo en estos días en el que les comentaba cómo podíamos aumentar nuestros watt points con este boss o este mining rate aquí damos clic en claim boss y aquí damos clic en claim boss o booster nos va a redirigir a nuestra billetera para que por 3 centavos más o menos empecemos a minar más rápido en este caso por 15 minutos así podremos acelerar las ganancias pero básicamente ahora es jugando invitando también amigos que quieran jugar en game en la última etapa si no conocen game les dejo el link de registro en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión